Avanzamos en nuestra agenda informativa en la Hora de la Verdad y ahora vamos con el Dr. Camilo Trujillo, abogado máster en negocios internacionales, hijo de un gran amigo de esta casa, del Dr. Carlos Holmes Trujillo. Respetado Dr. Camilo, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. De mar, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno Dr. Camilo, yo le pregunto de entrada sobre un asunto que a todos nos tiene pensativos y usted nos puede sacar de la duda. Usted no ha hecho política antes, su papá, un hombre virtuoso de la política y de la palabra, debió haber enseñado todo lo necesario para poder llegar a un escenario tan complejo como es la política, llegar o buscar llegar al Congreso de la República. Pero muchos se preguntan o cuestionan si usted va a llegar de la mano del Centro Democrático o si usted ha pensado ya definitivamente en que lo hará de la mano de cambio radical. ¿Cuál es la verdad? De mar, yo he venido insistiendo en que yo no soy heredero de carnets de militancia partidista, yo he sido un heredero de unos valores y unos principios que se han perdido en el ejercicio de la actividad política y en ese orden yo sí debo aprovechar, agradecerle profundamente el cariño, el apoyo y el reconocimiento del que siempre gozó mi papá en el Centro Democrático, quien además trabajó siempre por los pilares de ese partido con esos valores y esos principios. Yo de él heredé la capacidad de diálogo, la capacidad de consenso y en esa medida voy a abrirme mi propio camino. Y abrirme mi propio camino es empezar a escribir esta historia, esta actividad política en un partido que si bien tiene las bases de origen liberal, pues no es un partido al que perteneció mi papá. Así es que voy a heredar esos valores y esos principios, esa capacidad de consenso, pero lo haremos en un partido que me ha abierto las puertas como cambio radical y en el que empezaremos a escribir nuestra propia historia en ese camino y ese propio camino que vamos a arrancar, mi querido Demar. Doctor Camilo Trujillo, yo sí quisiera preguntarle, porque en el Centro Democrático creo que hay algunas sorpresas, porque se pensaba o se esperaba que usted llegara a lo que más o menos la opinión pública considera como su casa, pues porque su padre estuvo bastante años, digamos, ejerciendo un papel protagónico en esta colectividad. Sin embargo, pues usted nos comenta que piensa ir a cambio radical, donde creo que en los últimos días ya hay unos movimientos en que se sospecha o se rumora de que David Luna estará encabezando la lista al Senado. Cuéntenos un poco cómo están las dinámicas dentro del partido de, bueno, los dos caudillos, podemos decir, de la familia Char y del reconocido vicepresidente Germán Vargas Lleras, que entiendo es muy amigo suyo. Hombre, yo, Nicolás, lo que digo es que yo como heredero de esos valores y de esos principios haré el ejercicio de la actividad de la política donde se me permite de forma libre e independiente y sin convertirme en lacayo de ningún partido. Y no con ello quiero decir que quedarme en Centro Democrático decía a volverme un lacayo de ese partido, todo lo contrario. Yo simplemente haciendo un análisis y una reflexión personal, interna, profunda, y con mi familia. Y si bien soy heredero, como le digo, de unos valores y unos principios, de una capacidad y algún consenso, voy a abrirme en mi propio camino. Y abrirme en mi propio camino implica arrancar en una colectividad que ha tenido un origen de ideas liberales y donde me siento cómodo para hacer esa actividad política para la recuperación de esos valores y esos principios. Así es que yo no tengo más que agradecimiento con el Centro Democrático, e incluso cuento con muy buenos y grandes amigos del Centro Democrático, con quienes trabajaremos en este camino también de la mano. Pero donde yo empezaré a escribir mi propia historia es en Cambio Radical, en un partido donde nació con ideas liberales y donde estaré de forma como haciendo esa actividad. Doctor Camilo, en esta preparación que está usted haciendo de su campaña, ¿cuáles cree usted que son los temas que más saquean a la población colombiana? ¿Por cuáles usted va a trabajar como senador de la República? Mire, yo creo que aquí nosotros tenemos que recuperar la confianza del ciudadano. Y un común denominador con el que uno se encuentra en el ejercicio y la actividad visitando rincones de la geografía nacional es con un rechazo a lo que es la clase dirigente, lo que es el Congreso de la República, los partidos políticos. Y es un rechazo porque hay una irresponsabilidad por parte de la clase política y es llegar a prometer cosas que no se pueden cumplir. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a ser responsables en la recuperación de sus valores y sus principios y hablar con claridad al electorado y no utilizarlo como un móvil para llegar a un puesto de elección popular de forma inmediata y luego darle la espalda a esos electores, que es lo que ha venido pasando. Nosotros aquí, como aspirantes a un órgano de elección popular, lo que tenemos que hacer es prometer, trabajar en equipo y construir esas políticas públicas que puedan atender las necesidades de la gente. Pero eso es con la gente y de la mano de la gente, no engañando a la gente por resolverles un problema puntual, simplemente con el ánimo de capturar ese voto y luego desilusionar a esa persona. Nosotros tenemos que empezar por recuperar, mi estimado Demar, lo que es la voluntad popular, es decir, la voluntad del pueblo. Y esa recuperación pasa necesariamente por participar activamente de las decisiones que nos afectan. Y una vez nosotros nos empoderemos de nuestro propio voto, tener representantes, tener senadores que con valores y principios ejercen esa agenda legislativa y esa labor legislativa sin mentiras y sin darle la espalda irresponsablemente a los electores. Doctor Camilo, yo quisiera preguntarle también, en la campaña de Congreso simultáneamente también se está dando un panorama político para la mayor dignidad del Ejecutivo, para la Presidencia de la República. Cuéntenos un poco cómo ha visto el panorama, las diferentes colectividades, qué cree que va a pasar, qué coaliciones, digamos, de centro-derecha, de pronto donde estaría incluido el cambio radical, se van a consolidar ya en estos días. ¿Cómo está viendo la situación para la Casa de Nariño? Yo creo que hay que analizarlo con mucho detenimiento y es viendo las diferentes fuerzas que se han venido metiendo en el debate. Aun cuando, sin embargo, las diferentes fuerzas, como están hoy en medio de la emoción que produce su salida, porque esto es un país de fanáticos, de hinchas, pues naturalmente no vemos hoy una figura que logre congregar en el centro, que es lo que el país está reclamando y que logre interpretar, digamos, ese sentir de la ciudadanía en torno a que lo que necesitamos aquí es una persona experimentada, que es una persona que es conocedora de los asuntos del Estado y que además logre congregar y dejar la división que el pueblo ya no quiere más. Es decir, nosotros tenemos que entrar a hacer esa tarea de forma responsable y siendo claros ante los electores. Así es que yo veo todavía muchas cosas por decantarse. Yo creo que octubre y noviembre serán determinantes y ya tendremos más claridad de lo que será esa carrera presidencial, Dios quiera que la primera semana de diciembre, pero lo que sí estamos claros es que estamos ante una elección presidencial que cuenta con tres vueltas. Pues doctor Camilo Trujillo, ha sido un gusto escucharlo en la hora de la verdad. Estaremos obviamente consultándole para seguir avanzando en esto, a ver cómo va la campaña, cómo va la candidatura. Por ahora estamos viendo algunos personajes de la vida pública que en su aspiración presidencial van tomando la delantera, otros dan sorpresa. Bueno, hay de todo y esto hasta ahora arranca. Aunque el tiempo es muy breve, es muy corto, ya estamos viendo algunas cabezas sobresalir en medio de este debate político. Y bueno, nos sorprende a todos, sinceramente, verlo usted metido en la política, metido ya con cambio radical. Le deseamos muchos éxitos y estaremos hablando. Demar, Nicolás, muchísimas gracias. Y como le comento, yo voy a hacer este ejercicio de la actividad política para recuperarle sus valores y sus principios que ha perdido la sociedad y que nos tiene metidos en una situación en la que el colombiano de a pie está viendo un senador, un representante, igual a como ve a alguien que está al margen de la ley. Así es que creo yo que esa recuperación de sus valores y sus principios pasa por ser francos ante nuestros electores y así es que haremos ese ejercicio de manera transparente, decente, con caballerosidad que siempre caracterizó mi papá. Les agradezco mucho a usted su tiempo y, por favor, un especial saludo al doctor Fernando y su pronta recuperación. Muchas gracias, doctor Camilo Trujillo. Estábamos con él hablando aquí en La Hora de la Verdad sobre su aspiración al Senado de la República que hará por cambio radical. Avanzamos. Escuchen ustedes La Hora de la Verdad.